Una noche más ha llegado, y aunque el día estuvo cargado de situaciones agotadoras que robaron nuestra paz, esta es la hora precisa para venir en busca de los brazos de nuestro Padre, para hallar un renovador descanso. Es inevitable batallar durante el día con mil cosas. Desde que el día amanece, nuestra mente se llena con innumerables situaciones que tenemos que resolver, muchos problemas que requieren nuestra atención. Vivimos un cúmulo de momentos tensionantes que distorsionan nuestros planes, situaciones inesperadas que nos retrasan, donde se pone a prueba nuestra paciencia e integridad, así como tener que rechazar las ofertas que hace el mundo y que nos llevan a la tentación. Todo esto deja sobre nosotros un gran peso, porque tuvimos que perseverar y aguantar para no sucumbir ante el pecado. Nuestro corazón anhela con ansias que llegue la noche para soltar todo lo que nos agobia, para deshacernos de malas noticias, para soltar las situaciones que nos perturbaron, para sacar de nuestra memoria las palabras que nos hirieron y nos hicieron daño. Sus brazos son los mejores, nos infunden aliento. Anhelamos atesorar dentro de nuestro espíritu cada promesa de esta oración de la noche, para que nuestro corazón descanse. ¡Qué maravilloso recibir el abrazo cálido de nuestro Padre Celestial y reconocer que su presencia es el lugar más seguro! Nuestro anhelo es venir cada noche a escuchar el susurro de su voz que nos dice con infinito amor, no temas, hijo mío, yo te ayudo, yo soy tu descanso, soy el que sostiene tu vida y con mi bálsamo sanador refresco tu alma para que no defayezcas. Cada vez que su palabra se instala en nuestro ser, opera una obra maravillosa que nos devuelve la paz y la esperanza. Sus palabras son un bello aliciente, son capaces de refrescar hasta el corazón más reseco y abatido. Son como un estanque de agua fresca, donde nuestra alma sedienta calma la sed. Solo el Señor nos entiende la sed que tenemos, sabe de nuestras luchas y conoce lo que nos preocupa y nos aturde. Esta noche le decimos a nuestro Padre, ven Señor, danos un nuevo aliento. Necesitamos sobreponernos de las duras batallas que enfrentamos este día. Toma todo lo que está en nuestra mente, porque si nos concentramos en lo que está allí, nos sumimos en pensamientos de fracaso y derrota y no queremos pensamientos negativos que nos agobien. Levántate con tu diestra, llévate toda ansiedad, no queremos que las preocupaciones y las necesidades que tenemos en este momento nos dejen sumidos en el descontrol. Trae tu paz y tu calma, ven con el arrullo de tu presencia a suavizar nuestras heridas. Aunque el dolor nos aflige, tú traes tu alivio, la vida nos hiere, pero tus manos nos sanan. Señor, nuestro corazón reposado en ti es capaz de enfocarse en un mejor panorama, a donde nos transporta tu palabra, la que es capaz de quitarnos el desánimo que nos dejó el caos de la jornada, la que tiene el poder de aliviar y renovar nuestras fuerzas. Seamos perseverantes, no olvidemos que la diestra del Señor es capaz de hacer maravillas y proezas. Le pedimos al Señor que su paz nos deje el corazón con fe y que su paz y su bendición sean nuestras compañeras en esta hora de descanso. Por eso en este momento alzamos nuestra voz para rogarle al Dios de nuestra vida que de día nos muestre su amor y que por la noche su canto nos acompañe. Le suplicamos a Dios que se lleve todas las olas de tristeza que nos llenan de angustia. Son como un mar agitado, son como violentas cascadas que descienden y perturban nuestras vidas. Así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así también le pedimos al Dios de la vida que nos permita adorar su nombre, pues lo que más anhela nuestra alma es estar cerca de Él y mostrarle toda nuestra devoción. No queremos que nada nos inquiete, no hay razón para hacerlo, más bien que nuestro corazón se llene de confianza. Queremos ir en busca de los brazos de nuestro Padre para soltar allí la preocupación que nos agobia. Sus fuertes brazos son los que nos hacen sentir seguros y nos devuelven la alegría. No es tiempo de estar angustiados, es tiempo de soltar nuestras cargas. Estamos ante la presencia de nuestro Dios, fuerte y temible. Meditemos en su palabra que nos dice, no hay razón para inquietarnos, no hay razón para preocuparnos. Pondremos nuestra confianza en Dios, nuestro Salvador. Solo a Él alabaremos. El Señor es bueno, el que nos da la victoria y pone en ridículo a nuestros enemigos. No confiamos ni en espada ni en arco, confiamos en su bendito nombre, pues solo Él mira nuestra causa y nos ayuda a ganar la batalla. No dejemos que nuestra alma se llene de tristeza hasta quedar abatida. No dejemos que nuestra alma se turbe dentro de nosotros. Esperemos en el Señor, alabemos su nombre para que la angustia no nos domine, para que el desespero no gane la batalla dentro de nosotros. En nuestra angustia invoquemos al Señor. Señor, sí, clamemos a nuestro Dios hasta que Él escuche nuestra voz y nuestro clamor llegue hasta sus oídos. Oremos juntos al Dios de quien proviene la paz que necesitamos. Señor, te doy gracias por tu compañía y protección, por tu inmenso cuidado. Mi alma descansa en ti, aunque hay muchas cosas que no están ordenadas ni están tan bien como yo quisiera, a pesar de todo lo que acontece a mi alrededor, mi vida descansa en ti. Tengo la seguridad de que todo lo que enfrento en mi vida diaria no se sale de tu control. Padre, tus manos sostienen mi vida. Tu fuerte brazo son mi apoyo. Me siento seguro y protegido, aunque fuertes sean las olas, aunque ruja el mar con braveza, aunque esté rodeado de mil problemas, en esta hora quiero descansar en que vendrás a intervenir a mi favor. Señor bendito, necesito descansar y conciliar el sueño y aunque todo se agolpa dentro de mí, perturbándome, quiero abandonar mis preocupaciones delante de ti. Convencido estoy que a partir del día de mañana empezarás a obrar de maneras que me dejarán sorprendido. Vas a obrar a mi favor, abrirás puertas de bendición en tiempo oportuno y le darás nuevo rumbo a mi vida. Amado Señor, toda mi confianza está puesta en ti. No solo eres mi Señor, eres mi Salvador y esto incluye no solo lo que tiene que ver con mi alma, sino también lo que tiene que ver con mi paz. Te necesito, Señor. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Tu presencia es mi fortaleza y mi gozo. Padre de misericordia, hoy de nuevo reitero mi amor por ti. Dependo completamente de tu buena voluntad para mi vida. No confío en nadie, no confío en carros ni en caballos. Confío en que tu divina providencia va a obrar milagros. Una vez más mostrarás lo bondadoso que eres y cómo tu favor siempre me socorre. Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus promesas. Siempre estarán en mi memoria para que cada vez que lleguen pensamientos contrarios, que me quieran inquietar y perturbar, estas resalten en mi mente y tenga la paz y el descanso. Padre de bondad, en paz me acostaré y dormiré porque tu presencia me hace vivir confiado. Quiero acostarme y dormirme enseguida porque sólo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Padre amado, hazte presente, Dios mío. Muéstrame tu bondad, pues no faltan los que dicen que no eres bondadoso. Muchos se gozan de verme como estoy, pero por encima de toda burla está mi corazón que nunca duda de tu amor y tu poder. Dios mío, quiero que todos sepan y puedan comprobar que tú vas a mostrarme tu amor una vez más. Que todos sepan que tú vas a recompensar la fidelidad que he mostrado a tu nombre y que vas a contestar las oraciones que a ti dirijo con fervor. Señor bondadoso, quiero esta noche acostarme, dormir y volverme a despertar. Sé que tú vas a vigilar mi sueño para que nada me perturbe. Traerás sueños gratos y me darás descanso suficiente para que mi alma y mi cuerpo se renueven. Para que mañana de nuevo pueda exaltar tu nombre y todo mi ser anuncie por la mañana tus misericordias y al llegar la noche también tu fidelidad sea proclamada. Amén y Amén. Apreciado hermano, gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Confiamos en que la palabra de Dios haya alentado tu corazón y puedas tener un descanso plácido y esperanzado. Confía en que mañana será un día para ver el favor de Dios. Quiero recomendarte un vídeo que te va a afirmar la fe y aunque se presenten tropiezos la antorcha de la palabra de Dios te alumbrará y te sacará de la oscuridad. Verás como el favor de Dios brillará sobre ti y comprobarás que al poner tus ojos en Dios nada fallará. Te invitamos a que compartas este vídeo con alguien más y otras personas sean bendecidas. Déjanos en la cajita tus comentarios y peticiones. A continuación también te dejo el link del vídeo recomendado. Dios te bendiga. A veces nos acostumbramos a dar por sentado aquello que tenemos y las bendiciones se nos vuelven cotidianas. Hoy queremos hacer un alto en el camino para observar a nuestro alrededor y agradecer todo aquello que el Señor nos ha dado. Cuando contamos los regalos que hemos recibido es inevitable pensar en ustedes ese remanente de personas que nos hacen elevar un gracias. Sabemos que la recompensa para sus vidas viene del cielo pero queremos alzar nuestra voz para reconocerles todo el apoyo que nos brindan. Es por ello que a través de este sencillo mensaje queremos enviarles un saludo muy especial y dejarles esta porción de la palabra como una oración que hacemos para que el Padre haga realidad en sus vidas. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31 verso 8 No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo no te fallará ni te abandonará. Gracias a todos los que hacen parte de este grupo de donadores tanto en nuestras membresías de YouTube como a través de la plataforma de Ko-Fi. Hoy queremos acercarnos más a ustedes es por ello que quiero pedirles un gran favor. En la descripción de este video o en el primer comentario van a encontrar un link para que nos puedan regalar algunos datos que nos permitirán estar en contacto con ustedes y de esta manera agradecerles por todo su apoyo a nuestro ministerio. Da clic en el link encuesta y envíame esta sencilla información para poderlos contactar. También quiero aprovechar para agradecer a quienes están suscritos al canal y hacen parte de esta comunidad. Gracias porque siempre están apoyándonos. Sé que muchos comparten nuestras enseñanzas y les dan me gusta. Gracias por cada comentario o cada vez que nos recomiendan en sus redes sociales. Todas estas cosas nos permiten seguir haciendo nuestro trabajo pero sobre todo nos demuestran el aprecio y el cariño que ustedes nos tienen. A ustedes los invito a que entren al link de Ko-Fi y conozcan también esta plataforma y vean el contenido que publicamos allí. Para cerrar este saludo recordarles a nuestros miembros de Ko-Fi que ya se encuentra disponible el protector de pantalla para celular del Mediagost que trae una hermosa promesa para recordarnos durante este mes que el Señor es la clave para avanzar en nuestro camino. Así que vayan a Ko-Fi y descarguenlo y nos encantaría que nos enviaran una historia a través de Instagram para saber que les ha gustado. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta hermosa comunidad que el Señor guarde sus vidas y sus familias. Feliz y bendecido día.